Nosotros como facultad estamos participando de una mesa de zoonosis provincial, una mesa interinstitucional, porque participan el gobierno de La Pampa tras el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Producción, Senasa, el Colegio Veterinario y el INTA. A través de esa mesa de zoonosis provincial, con la que estamos constantemente activos y comunicados, se da la alerta desde el Ministerio de Salud, de la Dirección de Epidemiología, de un caso sospechoso de carbunclo en una persona del sur de la provincia. El carbunclo es una enfermedad producida por una bacteria, que, digamos, la enfermedad tiene un ciclo principalmente a través de la producción animal, en el ámbito rural, que generalmente los animales que se contagian, son animales bovinos, rumiantes principalmente, porque la bacteria es una bacteria de hace muchísimos años, que tiene la particularidad de ser resistente a través de una forma que se denomina espora, que es una forma que tiene la bacteria de resistir en el ambiente y permanece en los suelos, cuando la bacteria contamina los suelos puede permanecer durante muchos años. Es una bacteria que está en el suelo, entonces el animal, cuando está levantando el pasto del suelo, por ahí es donde levanta la bacteria. El ciclo que tiene es un ciclo sistémico, que principalmente lo que afecta es el sistema de coagulación, con lo cual el animal se muere principalmente por hemorragias internas, y es una muerte súbita, que nosotros le denominamos en la profesión, que eso nos da la primer sospecha. Un animal que quizá no tiene antecedentes de alguna posibilidad de morirse por edad o porque ya viene con alguna enfermedad, se muere de golpe, y entre esos casos lo que hay que tratar de evitar es justamente lo que sucedió por lo que nos relantan en los hechos las personas que están vinculadas, que bueno, se procede a abrir el animal, a despostarlo, quizá para poder aprovechar la carne para alimentar a alguno de esos mascotas, bueno, o se lo abre con la intención de saber por qué se murió sin haber avisado al sistema de sanidad animal, como puede ser SENASA o un médico veterinario profesional. Cuando se abre un animal infectado con esta bacteria, se diseminan esas bacterias otra vez en el ambiente, y a través de esa diseminación puede llegar a las personas. En este caso, al parecer es un caso de una presentación cutánea, que tiene que ver con alguna lesión que haya tenido en la piel, se habla del brazo, en el brazo, o alguna picadura en ese momento donde la bacteria ingresa, y es muy circunscripta en esa zona, se genera una úlcera, bueno, una reacción sobre la piel, que si no es tratada puede agravarse y tener consecuencias más graves. Lo bueno que siempre remarcamos esto, dos cosas. Primero, que esa diseminación con la que nos podemos encontrar en contacto con las personas humanas en los animales, se puede evitar a través de una vacunación. Existe una vacuna contra esta bacteria, y la recomendación a los productores es que vacunen todos los años contra esta enfermedad para evitar estas situaciones, para evitar que la enfermedad se disemine. Y lo otro bueno es que, bueno, ante los casos, es una bacteria que se combate con los antibióticos que hoy conocemos, así que, digamos, en general, y más para un caso así cutáneo, el pronóstico es bueno en el sentido de que existe la cura. Podrían haber casos más complicados. Al aspirar la bacteria, se puede dar el caso respiratorio, con una afectación pulmonar, ahí ya complicaría el cuadro, o digestiva, consumiendo la bacteria de alguna forma.